¿Qué te cuento? Una gran celebración, mi querida Pamela, en México, para una de las mujeres más bellas de todos los tiempos. Estamos hablando de la legendaria Sofía Loren, que está cumpliendo 80 añitos. Se ve espectacular. El cejo fue en grande en México y como nos cuenta Inés Moreno, muchísimos famosos también acudieron a cantarle Las Mañanitas. Veamos. Es el momento en el que le cantan Las Mañanitas a Sofía Loren. La celebración fue en el Museo de Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, quien la semana pasada inauguró una exhibición dedicada a la legendaria actriz italiana y tendió la alfombra roja para el festejo. En un momento siempre feliz de la mi vida porque soy una familia maravillosa, yo estoy bien. Uno de los invitados fue el actor Andy García, quien salió en defensa de su amiga María Conchita Alonso porque le quieren quitar la nacionalidad venezolana por sus críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Yo respeto mucho a María Conchita, es apasionada de su país y lo que está pasando en su país y respetamos y apoyamos su opinión. También dijo presente Miguel Bosé, quien es amigo cercano de Sofía Loren. Claro, estuvo en mi bautizo, o sea que imagínese, desde entonces. No faltó su compatriota Laura Pausini y Angélica María, una fiel admiradora del artista y de paso nos contó sobre su encuentro con Juan Gabriel hace solo días. Y se hincó y me cantó, abrázame muy fuerte y me dijo palabras hermosísimas que pues vienen a afianzar la amistad de tantos años y el amor que le tengo. Los actores de Hollywood tampoco se perdieron el festejo, por la alfombra roja desfilaron Forrest Whitaker y el padre de Angelina Jolie, John Boyd, quien llegó con moretones y heridas por un accidente. Eh sí, eh sí, eh sí, me hizo enojo. Sofía Loren dijo que aún le falta mucho por vivir y su exposición estará en el museo por un mes. En la Ciudad de México, Inés Moreno, primer impacto. Tremenda celebración, merecido. Felicidades a Sofía. Y es increíble como ella mantiene esa elegancia, el encanto, esa belleza con 80 años. Toda una leyenda. Qué gran ejemplo, ¿no? Para todas las mujeres.